¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en contra Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como yo lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que vengas Ven a mí Que vengas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias.